Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, Unidad Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, desarrollaron una aplicación móvil para terapias ortopédicas. En un comunicado, se precisó que el prototipo se denomina Terapi Pona R, es un videojuego que mediante realidad aumentada servirá como apoyo en las terapias de personas con problemas de movilidad en la muñeca. Ailin Tamayo Mata y Rodrigo Cerón Flores, ingenieros en computación, crearon esta aplicación que se utiliza en celulares con sistema operativo Android 5.0 y versiones posteriores, así como un visor de realidad aumentada que a través de juegos interactivos y lúdicos permite una terapia más relajada y divertida. Los politécnicos explicaron que Terapi Pona R tiene como propósito que los pacientes con problemas en la muñeca, que involucran sus flexores y extensores, puedan lanzar una pelota hacia una pared de color que indica el sistema. Además, revisar la puntuación de cada partida y de esta manera verificar su progreso, también tiene una sección en donde el médico puede realizar observaciones sobre el tratamiento. La app está al alcance de la población, solo necesita un celular de gama media, un visor y un guante, lo que facilita el movimiento de la extremidad, ya que en los hospitales se utilizan aparatos muy costosos o descontinuados. Los politécnicos señalaron que se emplea cualquier guante de tela, se colocó un marcador y la aplicación reconoce el patrón, cuenta los ángulos y vértices con las coordenadas predefinidas, captura la imagen simple, monocromática, para su adecuado funcionamiento, el grado de aplicación va en función del avance de la lesión del paciente. El prototipo tiene cinco niveles de dificultad y auxiliará a personas con diferentes grados de lesión, ya que la discapacidad puede ser transitoria o permanente. De esta manera, el paciente podrá ejercitar los músculos de la muñeca mediante una pelota que se mueve a través de un plano y este en coalición cambia de color para fortalecerlos. Los politécnicos desarrollaron la aplicación en la plataforma Unity, motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies, la cual permite crear juegos virtuales para computadoras. Se trata de un proyecto de titulación que contó con la asesoría de los profesores Carlos Cortés Bazán y José Antonio Loaiza Brito. Con información de FRAMG.